y esta noche es una noche de fandango una noche de una noche con una mujer en el medio es importante buenas noches bienvenidos a noche express qué tal cómo le va impostó la voz no no para hablar con vos no es necesario está la voz para hablar con otro está rodeado de dos hombres y dos compañeros de ruta en este caso no son hombres pero por supuesto eso es tan implícito que van a hacer acá en la choza restaurante porque lo veo con ariel y con el guay siempre falta uno pero bueno no importa eso después lo vamos a hacerla con el guay porque viene para la parte del postre vendrá y bueno lo vamos a dejar en la de la duda el computito suspensivo nunca se sabe bueno qué vas a hacer acá acá en la choza el día viernes 19 vamos a hacer tangos pero no sólo tangos va a ser tangos y mucho más va a haber mucho condimento esta noche aquí en la choza para preguntar cualquier cosa cosa que no quiero me animo el pianista de la noche del 19 su nombre y apellido cuéntenle a la gente cómo se llama porque hay muchas chicas que no lo conocen ariel ariel bandeo el compañero a liliana hemos hecho acá una noche con el rejunte tango estuvo muy muy bueno y bueno esta vez por invitación el dueño del maestro nos mandamos con ella y con la ayuda del guay y el mili que van a hacer un espectáculo de humor y con una sorpresa que realmente hasta nosotros no sabíamos musical por parte de ellos que nos van a acompañar así que bueno para que sea amena la noche lo hacemos en conjunto mucho tiempo te dedicaste al folclore también incursionaste en el tango pero ahora es como que el tango te está llevando a ganar un dinerillo más oa que oa querer demostrar más tus dotes actorales otros hotes de buena cantante no sé la verdad que no pienso en nada de eso en ninguno de esos temas que dijiste es una cuestión de sentimiento y de pronto definirme en algo que es lo que más que más siento desde muy chica lo más natural en mí lo que tengo más a flor de piel inyectar el humor es algo especial y sobre todo en una noche de tango aquí en la choza el 19 de abril siempre está solo la verdad que no te puedo hacer nunca una nota con el mili pero bueno será que la señora no lo deja venir puede ser guay no no lo digo rotundamente es un buen humor eso está bien no no es así para nada y miro la cámara hay que inyectar el humor y cómo se inyecta el humor en una noche de tango bueno yo creo que para nosotros va a ser una experiencia nueva nosotros siempre con mili hemos actuado en nuestros shows siempre fueron de a dos en alguna ocasión hemos incorporado a alguien porque él viene cuando usted él viene él viene a las actuaciones viene si es fundamental si no es el que escribe los textos así que imagínate este un poco la actuación se la doy yo si no la propuesta nos gustó mucho cuando nos la plantearon porque digamos está bueno es una este para nosotros ya te decía que es una experiencia y este inyectarle el humor por como decías vos al este a este dúo de tango que bueno que son tangos clásicos son tangos lindos son tangos escuchados pero que son digamos ya son del pueblo viste y nosotros bueno acoplarnos a esto tratar de buscarle vamos este buscarle el lado por donde entrarle va a estar bueno tenemos que ver también el tema de acoplarnos bien ya hemos ensayado y una cosa que como decía ariel nos sorprendió porque en un momento estaban ensayando ellos y bueno nosotros algunas dotes musicales tenemos no podemos compararnos con ellos obvio pero milito que la armónica yo me incorporé con un poco de percusión y o sea estuvo estuvo bueno qué sé yo capaz que estuvo bueno el ensayo era lo van a ver el 19 de abril aquí en vivo exactamente o sea nosotros vamos a mantener nuestro formato que es el dúo de presentadores bueno pero con la temática de tangos y a medida que pasa el tiempo vamos a tratar de incorporarnos a lo que ellos nos plantean digamos tratando de aportar algo musical también pero desde el lado también cómico no nos vamos a poner el músico nosotros dos como director musical de este evento para el 19 de abril cuál es la música que se va a escuchar cuál es el género que se va a escuchar es el tango obviamente pero digo hay milongas hay tangos dramáticos que lo que hay va a haber una primera tanda de seis y siete tangos lentos para escuchar y va a haber una pausa va a ver humor de los chicos y después vienen las milongas la segunda va a ser una cosa más movida pero primero para escuchar para entrar después de la cena en el postre no bien tangos largos algunos uno el día que me quieras nada y tangos que son por ahí no se escuchan mucho en vivo así que bueno hay que hacerlos y tienen buena llegada la gente generalmente y así cantando como y así cantando a vieja y sorda ya que estoy gorda bueno algunas frasecitas algunas que tengo de fondo a ver acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos no 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 no